El reto pues que sentimos a largo plazo es que nosotros queremos expandir este marco de trabajo que tenemos de crear acciones que fortalecen las emociones a muchos países, todos donde podamos intervenir y tengan necesidad del desarrollo de las habilidades socioemocionales. Sí, y para esto queremos hacer un tema que puede ser a través de otras empresas aliadas que quieran obviamente formarse en este marco de trabajo que finalmente es un marco regenerativo yendo más allá de la sostenibilidad alineado a los objetivos de desarrollo de las Naciones Unidas y otros marcos. Entonces es cómo escalamos ese modelo puede ser a través de la formación y certificación de otras empresas consultoras en cultura organizacional y desarrollo de habilidades socioemocionales y también obviamente creciendo como corazón de niño con equipos de trabajo en diferentes ciudades o en diferentes países, siempre guardando esa esencia y ese propósito superior de la organización.